Sí, sí, de acuerdo. Con dos inspectores está muy bien. Apunta los nombres. Ah, a ver, dime. Ajá. 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 Perfecto, ya los tengo. Gracias, papi, ¿eh? Cuando quieras vienes por tu premio. Ay, claro que sí, yo misma te voy a atender. Te mando un beso, ¿eh? Chayita. Ay, sí. Lo siento, señora, pero los inspectores que llevaron a cabo la diligencia actuaron conforme al reglamento de esta nobridad. Pero es que es una injusticia porque a esos ratones los metió la dueña de la fondada enfrente para perjudicarme. ¿Tiene pruebas? Pues, ¿cómo voy a tener pruebas? Pues, seguro los metieron en la noche cuando no había nadie. Pues, entonces, son meras suposiciones. Además, en el acta se notifica que ya se vayan hechos denuncias anónimas con anterioridad. Si se asegura que le jugaron chueco, pues, entonces, tendrá que recurrir a otra instancia porque yo no puedo hacer nada. ¿Y a cuánto asciende la multa? 25 mil pesos. ¿Qué? Y la fonda se queda cerrada hasta que salubridad mande una resolución definitiva. ¡Suéltame! ¡Vamos a salvar! ¡Aprende, Juana! ¡Vamos a salvar! ¡Aprende, Juana! ¡Suéltame, Juana! ¡Suéltame! 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 Suéltame, suéltame. Tranquila, tranquila. Corre. Corre por tu vida, desgraciada. Morales, llévate a mi madre. Tranquila. ¿Y a dónde fue la caída? Ay, pues no dijo, solo se salió. ¿Qué te pasó, gaibita? Mira nomás cómo vienes. Es que venía distraída y me caí en una zanca. No me digas, yo que venía por mi premio. Ay, no, pues hoy no se va a poder, mi rey. Me duelen todas las partes de mi cuerpo que tiene nombre, reglas que no también. Bueno, ¿y ustedes qué miran? Tráganme hielo o algo. Oye, tía, como que la zanja tenía uñas, ¿no? Yo traigo mi coraje. Estoy buscando con quién desquitarme. Entregátele. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no. Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. 25 mil pesos de multa. 25 mil pesos que no tengo. Carmen, yo tengo dinero guardado. Cuenta con él. ¿Te verás, mijo? Claro que sí. Y sabes que por ti sea. ¿Ves esta? ¿Ves esta? ¿Ves? Yo las he hecho estaré un poquito en la cintura. Me encanta la caída. Se ve muy bonita. Gracias. No, no, no. No, no, no.